La Oficina de Salud Sexual y VIH de la Municipalidad de Iquique está desarrollando una serie de actividades educativas sobre la prevención del VIH, SIDA y enfermedades venerias. Esto en el marco de su campaña comunal de salud sexual y prevención que se inició el 24 de octubre. Soledad Mellado, encargada de la Oficina de Salud Sexual y VIH de la ilustre Municipalidad de Iquique, dijo que esta tarea se llevó a cabo ya que la comuna es la segunda ciudad con casos de VIH y los primeros en gonorrea. Con la preocupación porque somos a nivel nacional el segundo, segundo a nivel nacional en casos de VIH y los primeros en gonorrea. Entonces es para instar a todas las instituciones y organizaciones a trabajar en conjunto en esta temática de prevención en VIH. Asimismo, la profesional mencionó que se están efectuando charlas en los distintos establecimientos de la comuna para concientizar a los jóvenes sobre la prevención que deben tener con el VIH, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, uso correcto del condón, entre otras. Son charlas de prevención en VIH, embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual y hay un testimonio de una persona que vive con VIH que vamos los colegios a visitar la casa de acogida, donde da una charla, cada matrón, en cada colegio matrón de los centros de salud se turnan. Por último es importante mencionar que este viernes 14 de noviembre se realizará la gran feria ciudadana en Plaza Prat, donde se entregará información sobre los servicios que ofrecen las instituciones que trabajan en conjunto con el municipio, las cuales son Seremi de Salud, Departamento de Salud de la Cormudes y Hospital Regional Ernesto Torres Galdámez, Centro Clínico Militar de Chile, Cruz Roja, entre otras instituciones sobre el autocuidado, la prevención y responsabilidad de una sexualidad segura.